Aquí Radio Roma. Continúan las noticias. El alto mando de las Fuerzas Armadas Alemanas comunica que en el frente de Monte Cassino las brigadas acorazadas alemanas han contraatacado victoriosamente y han rechazado las inútiles tentativas del enemigo para romper la línea de defensa. El enemigo emplea tropas de color en sus vanos intensos de avanzar. De fuentes de información neutrales de Estocolmo y de Lisboa se sabe que los aliados están cada vez más divididos. Los americanos hacen responsable a Inglaterra del hambre de Europa y los jefes de la oposición británica acusan a Churchill por haberse convertido en un esclavo de Wall Street y servir los intereses de la plutocracia judía internacional. Informamos a nuestros oyentes que el toque de queda se dará a las 19 horas. A partir de mañana, la ración de pan quedará reducida de 150 gramos a 100 gramos. A partir de mañana, la ración de pan quedará reducida de 15 horas. A partir de mañana, la ración de pan quedará reducida de 15 horas. ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se dan cuenta? Es aquí donde deben empezar a tener miedo, ya que a pesar de que se raspe con sumo cuidado la suciedad, es inevitable llevarse un poco de pintura arrancada por el filo del raspador, y la destrucción de la más íntima partícula de cualquier verdadera obra de arte debe causarles pavor. Por lo tanto, tiemblen, pero una vez que se decidan a empezar intervengan resueltamente, seguros de lo que hacen. Viene el padre general, le acompañan dos señores. Miércoles, 22 de marzo de 1944. Buenos días, padre Pancracio. Buenos días, padre Antonelli. Buenos días, caballeros. Pasen, por favor. Padre Antonelli, según parece, ha habido un desagradable malentendido. Nuestros amigos... ¿Me permite? Querido profesor, ¿no se le encargó aquí en el instituto la restauración de la crucifixión de Masagio el año pasado? Hace dos años. Conforme hace dos años. El mes pasado fue expuesto el cuadro en el Museo del Estado en Berlín. No lo sabía. Desdichadamente ha ocurrido un hecho muy desagradable. Un experto, uno de los mejores que tenemos en Alemania, parece sustentar la opinión de que se trata de... De una falsificación. Qué raro. Es una copia excelente, sin duda, pero quizá algo reciente. Según los técnicos, la tabla es auténtica de principios del siglo XV, época en la que Masagio vivía en Florencia. Pero el análisis cromatográfico de la pintura demuestra que ese cuadro fue pintado no hace más de dos años. Padre Antonelli, ¿usted pinta? ¿Puedo saber el nombre de ese experto? Sigla de Stuckart. ¿Lo conoce, verdad? Solo de nombre. Es de los mejores falsificadores de arte de Europa. En ese caso podemos asegurar que es una autoridad en la materia. Estoy especializado en la restauración de obras de arte. No es la primera vez que he oído decir que un original resulta ser una falsificación o que una falsificación es declarada original. Digamos simplemente que fue una equivocación cometida por la persona que remitió el cuadro. Confundiría la copia con el original. El cuadro lo envié yo. Lo envalé personalmente cuando me ordenaron que lo mandase a Alemania. Entonces espero que le resultara muy fácil demostrar su autenticidad. Lo deseo sinceramente. El pueblo alemán siente una gran admiración por Masagio. Sería cruel decepcionarlo, ¿no le parece, padre? Desde luego. Ocúpese. Me ocuparé inmediatamente de este caso. Descuide, padre. Si ha sido un error. Sí, claro. Todos podemos cometer un error, pero... Solo uno. Haré todo lo posible por aclararlo. Y lo imposible también, suponemos. La iglesia ha logrado muchas cosas que parecían imposibles. ¿Sabe usted quiénes son esos padres? ¡No! 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 El día 17, desde un lugar oculto junto al puente del resurgimento Se puso en contacto por medio de un transmisor con el cuartel general del quinto ejército americano Y con la resistencia de la comarca del Lazio ¿Lo admite? ¿Qué haría usted en mi lugar? ¿Qué haría usted en el mío? Lo haría fusilar ¿Antes de haber respondido? No había caído en eso Y es que yo no soy de su policía Lo espero en un alto mando, por favor Bien Siga usted, Schultz ¿Diga? Sí, sí, padre El padre Pancracio Buenas tardes, padre general Seguramente quiere hablarle del arte florentino No podemos oponernos a ellos de ningún modo Dese cuenta que hoy el coronel Kepler se ha dirigido a usted con la mejor disposición Pero si le obliga a volver mañana, puede estar seguro de que resultará lo peor Se llevarán todo lo que haya Hasta el último cuadro y hasta el último pintor restaurador Incluyéndole a usted Sí, comprendo perfectamente la situación Estamos aquí como un rebaño de borregos viendo cómo saquean Roma De un modo que avergonzaría a los propios vándanos Lo sé, hijo mío, lo sé Pero usted conoce la misión que me ha encomendado el Santo Padre y que es extremadamente delicada Hay que mantener negociaciones de altísimo nivel con los alemanes para salvaguardar totalmente Roma Estoy pidiéndole que entre los dos males elija usted el menos grave ¿Es una petición, padre, o es una orden? Es una orden, padre Antonelli Una orden Le doy las gracias, hijo Alabado sea el nombre del señor Por siempre sea alabado ¿Qué haremos ahora? Vamos a parapetarnos en barricadas dentro del instituto y gritarles Venid a tomarlo si tenéis valor Si todos estuvieran dispuestos a resistir de ese modo, yo diría sí Lo malo es que la gente está agotada Y desilusionada ¿Emplear entonces la resistencia pasiva? No Ya es hora de que en los italianos surja una conciencia nacional Después de estos años de ocupación Ah, Kapler, gracias por haber venido Me ha llamado usted, mi general Le presento al nuevo ministro del interior del Duce El excelentísimo señor... Guido Bufarini El Duce dice de él que es el hombre más odiado de Italia Odiado y temido Y en Italia acostumbramos a decir que el Duce siempre tiene razón Me satisface saber que no somos nosotros los únicos odiados por los italianos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, el jefe de la policía! Caruso, le agradezco que haya venido Kepler, su excelencia lamenta las dificultades que ha puesto usted para que mañana puedan celebrarse los actos conmemorativos de... Del vigésimo quinto aniversario de la fundación del partido fascista Nada de eso, no he puesto ninguna dificultad para la celebración de tales actos conmemorativos si se celebran... A puerta cerrada O sea que se opone a que desfilen por las calles de Roma las formaciones del nuevo partido fascista republicano Le aseguro que yo no he hecho tal cosa Únicamente me he permitido señalar la inoportunidad de una provocación a los ciudadanos de Roma Con una demostración que sería totalmente impopular Sus palabras son inadmisibles El coronel Kepler quiere decir que considera imposible que una demostración pública por las calles de Roma se desenvuelva sin incidentes Nuestros propios hombres mantendrán la ley y el orden Entonces, ¿quién quedará para desfilar? ¿Me permite, su excelencia, que le lea la lista de atentados y actos de sabotaje en los últimos diez días contra las fuerzas alemanas y nuestros aliados? Todos sabemos que se trata de elementos criminales Sí, 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 elementos inteligentes, organizados y audaces con una estrategia precisa, lo sabemos ¿Qué estrategia? Bloquear los abastecimientos, transformar Roma en un territorio hostil y obligarnos a la retirada Comunistas Comunistas, socialistas, anarquistas, cristianodemócratas, liberales y monárquicos ¿Monárquicos? La monarquía ha muerto, el rey huyó con los traidores No se atreverán a atacar a una formación militar, además se trata de grupos aislados El coronel Dolman y yo tenemos buenos motivos para creer lo contrario Existe una junta militar integrada por representantes de todos los partidos políticos Excepto el de usted, claro Estamos hablando de un desfile, excelencia Y en Roma no hay formaciones militares porque políticamente Roma es neutral Roma está llena de tropas alemanas Tanques y divisiones enteras pasan a diario por ella con destino al frente ¿A eso le llama usted una ciudad neutral? No soy yo quien lo dice, señor, sino nuestros jefes y los suyos también Roma, políticamente, es una ciudad abierta Además, no ha habido movil... Roma en una semana Una sección de las SS pasa diariamente a la misma hora por delante de mi hotel desde hace cinco días ¿Quién es don Kepler? La undécima compañía de policía de las SS, que ha llegado del Tirol recientemente Se consideraban insuficientes las medidas de seguridad Así que ordené que esa compañía patrullara por el centro de Roma a diario por... ...razones psicológicas Pero ese servicio se suspenderá mañana Una marcha por la ciudad el día de la celebración de ese glorioso aniversario Sería una inútil provocación Nadie se atreverá a atacar tropas alemanas General, lamento tener que decirlo, ¿es usted quien manda aquí o ese coronel? Aquí nadie manda más que yo Soy el comandante de Roma ¡Basta! ¡Se acabó! Celebren ustedes lo que quieran, pero a puerta cerrada ¡Dá! Kepler Mi general Siéntese Sí, señor Usted no siente mucha simpatía por nuestros aliados, ¿verdad? Me pide mi opinión, señor Pues, aunque no estoy fuerte en política, yo diría que el fascismo ha muerto Y es mejor que desaparezca del todo si queremos salvar lo que queda de nuestro prestigio en Italia Ello implicaría la desaparición de Mussolini Si yo recibiera órdenes concretas, creo que sabría cumplirlas exactamente ¿Y usted dice eso? ¿Usted que intervino en su rescate? Nuestras opiniones no se solicitan Nosotros solo cumplimos órdenes Sí Y ahora cumplirá usted las mías Se prohíbe el desfile fascista Pero nuestros SS continuarán patrullando Supongo que irán bien armados Mis hombres saben defenderse, por lo tanto, mañana harán su ronda Sí, mañana Sí, mañana Harán su ronda Elena, tú aquí Con el impermeable Paolo, ahí Los demás aquí y aquí Paolo, cuando recibas la señal enciendes la mecha Tú, Elena, estarás aquí Paseando Das el impermeable y huyes enseguida Será exactamente a las dos Paolo, acuérdate Tienes 45 segundos para dar la vuelta a la esquina La mecha arde en 50 segundos Puedes emplear 40 sin correr Lo hemos ensayado 100 veces Las mechas no arden siempre igual Ya lo sabemos ¿Alguna pregunta? Buenas noches Les habla el coronel Steven desde Londres Hoy Hitler ha ordenado la ocupación de Hungría Otra de sus anteriores naciones aliadas Claro está que él hubiera preferido Lo que le ha ocurrido hoy a Hungría Es lo que le sucedió ayer a Italia Pero confiemos en que Italia logrará superar sus actuales dificultades Actuad, amigos italianos, para ayudaros entre vosotros Y los aliados os ayudarán Buenas noches Me ha hecho perder el apetito, Dolman Contándome todas esas tremendas historias que escucha por la BBC No soy yo solo Dicen que no queda en silencio ni una sola radio cuando habla ese coronel Stevens A los romanos les divierte oír hablar en italiano o en inglés No trate de disimular Yo hablo por teléfono con Himmler todas las mañanas Berlín es bombardeado cada noche Los rusos avanzan en un frente de 1500 kilómetros Todos creen que los aliados invadirán Francia de un momento a otro El Tercer Reich se está hundiendo, amigo Kepler Y hay que evitar hundirnos con él, ¿no es eso lo que quiere decirme, Dolman? No necesito conferencias telefónicas para saber lo que pasa Me basta con abrir los ojos aquí, en Roma Y lo que ve, no le gusta Quiero a Roma Me gusta su luz, sus cálidos colores decadentes Sus viejas piedras A pesar de la guerra O quizá gracias a la guerra Somos los dueños de Roma, la controlamos Por ahora Lo cual será más difícil cada día Ayer nuestro tribunal, el tribunal de guerra Absolvió a tres italianos, dos hombres y una mujer Hace 15 días los habría condenado y ejecutado Pero esos señores de la Wehrmacht también escuchan hoy la BBC Que retransmite las listas de los llamados criminales de guerra Supongo que será de un efecto escalofriante oír el nombre de uno en tales listas Mi nombre no ha sido mencionado Y el suyo, Kepler A mí solo me preocupa el desorden Una cortiva lágrima De la que soy junto Quelle bestate giovani Invidiar sembró No, 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 no Bye ¡Gracias! 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 Giovanni... Voy. Estoy buscando al padre Pietro Antonelli, director del Instituto de Restauraciones. Sí, soy yo. Del colonel Kepler. Permítanme. He sabido que en su instituto escasean los materiales para la restauración de obras de arte. Yo he conseguido encontrar una lata de trementina. Me dicen que es de la calidad que requieren sus trabajos. No tenga reparo en aceptarla. No procede de ningún saqueo. Si por suerte ha logrado encontrar el masaje, puede entregárselo al capitán Pritzke. A menos que prefiera traérmelo personalmente. Lo cual nos ahorraría las formalidades de rigor y además me proporcionaría el placer de volver a verle. Siéntese, por favor. ¿Cómo es? Liga. Muy bien. Del cuarto del general. Sí, señor. Aquí está el uniforme. Vamos, no se espera. Los alemanes nunca se retrasan. Llevo el impermeable. Los alemanes, los alemanes. Sí, señor. ¡Gracias! Le facilitaré a estos hombres, Caruso. Le ayudarán a mantener el orden en esta fausta ocasión. Gracias, Carolel. Es usted un verdadero amigo de Italia. Todos somos amigos de Italia. Los alemanes, el pueblo, ustedes los fascistas, los aliados, los partisanos... Todos somos sus verdaderos amigos. ¡Pobre Italia! ¡Viva la libertad! ¡Viva Italia libre! Comunistas. ¡Viva Italia! Italianos. ¡Viva la libertad! Deme su nombre. Necesitamos un nuevo orden. ¡Suscríbete! ¡Viva Italia libre! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Quizás, pero es más probable que fuera traída de Egipto por marineros fenicios. Hay a este respecto un verso de Homero, hábiles, cinceladores de Sion, con su arte la crearon. Y navegantes fenicios la llevaron a través de los mares velados por la niebla para exhibirla en los tendertes de puertos extranjeros. Exacto. Es sorprendente que un cura sea lector de Homero. Lo leo cuando tengo tiempo. Yo también, yo también. Tenemos muchas cosas afines. Los dos leemos a Homero, los dos cumplimos órdenes de nuestros superiores. Y los dos nos honramos en llevar nuestros uniformes. No, esto no es un uniforme, coronel. Usted es un soldado de la iglesia. La teoría de usted, que a la vez es compartida por mucha gente, es que la condición normal de la sociedad es la paz. Yo opino que la condición normal de la sociedad es la guerra. ¿Juzga normales estas matanzas? Yo las creo locuras de bestias feroces. ¿Y qué haría usted, padre, si la iglesia fuese atacada por bestias feroces? Defenderla. Pero usted, como nos parecemos, mucho. Las grandes religiones crecen y se extienden por la acción de hombres como usted. Las naciones y civilizaciones son defendidas por hombres como yo. Preferiría que las naciones no necesitaran defenderse. Y yo preferiría una religión que no necesitase sacerdotes. Padre, lo siento, pero tengo que... Tengo que irme. Ha sido muy amable al venir. ¿Quiere que lo lleve a alguna parte? Ah, gracias. Prefiero andar un poco. Sí, sí, lo comprendo. No es conveniente que lo vean en un coche conmigo. Tenemos que ser mutuamente sinceros. Ocurra lo que ocurra. ¿Sabe usted lo que dijo Picasso cuando Francia se rindió? Los generales alemanes han vencido a los generales franceses. Yo soy pintor. Vengan los pintores alemanes a batirse conmigo. Estoy preparado. Picasso es decadente y vacío. ¿Cree que habría vencido? Sí, habría vencido. ¿El masagio? Engordemos a los curas, dijo hace años Hilder, y ellos nos traerán el rebaño. No nos será fácil hacerlo con ese cura. ¡Gracias! 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 Aquí no se puede aparcar hoy. ¿Por qué? Porque tienen que pasar los alemanes No importa niente, que me importa niente ¿No te importa? No importa niente ¿No me importa niente? Gracias por ver el video. ¿Eh? ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres tú, muchacho? ¿A ti qué te importa? Hombre, esta calle es mía. Pues recoge tú la basura. Yo iba de paso. ¿Dónde está Emilio? Yo le sustituyo. Está en cama. Sí, ¿eh? He comido con él. ¿Qué hay aquí dentro? Vamos, dímelo. ¿Café, harina, cigarrillos? Ve a verme a la Piazza Vittoria a las cuatro, ¿eh? Te daré alguna cosa. Está bien, I.D. Ten cuidado, ¿eh? Y otra vez... ¡Lleva bien puesta la placa! ¡Lleva bien puesta la placa! ¡Lleva bien puesta la placa! Si no vienen antes de 15 minutos, lo dejamos. Avísalo. Perdón, estoy esperando a alguien. 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 Déjame la. ¡Marca dos, marcha dos! Oiga, no me tope. ¡Eh, eh, mi pelota! ¡Ah, dámela! ¿Por qué la tiran? ¡Suscríbete al canal! 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 Está furioso, rugiendo igual que un león ¡Que un león! He llamado a Berlín Yo le he hablado con él personalmente Quiero encontrar a Kesselring Entonces póngame con Mackensen ¡Con el general Mackensen, pedazo de idiota! Quiere que volemos toda la calle Casa por casa, tal como le digo Quiere 50 por uno, 50 italianos por cada uno de nuestros muertos Lo pensará mejor Es una cuestión política Roma no es el frente del este, lo reconsiderará Además, por una vez, para variar, no somos nosotros las bestias feroces ¿Bestias feroces? ¿Nosotros? Ah, general Mackensen, ¿cómo está? ¿Se ha enterado? Sí, sí, un momento, Kepler está aquí ¿Cuántos son los muertos? Hasta ahora, 28 28, pero serán más General, yo personalmente he propuesto al Führer que... ¿Lo sabe? Que es excesivo, pero si el propio Führer... Que lo reconsiderará Quiere hablar con usted Diga, mi general Sí, hable de esa cuestión con el general Haster Convenimos que en caso de represalia, ésta se aplicaría a detenidos varones previamente condenados a muerte o a cadena perpetua Sí, señor, si es necesario podemos incluir a los acusados para los cuales se ha pedido pena de muerte aunque no hayan sido sentenciados Sí, señor, se pueden sacar de nuestras prisiones de Roma y ejecutarlos Bien, mi general, da sus órdenes Yo no había terminado de hablar Ha sido él quien ha colgado Bueno, ¿qué ha dicho? ¿Cuántos por cada uno? Ha dicho que le informarán a usted cuando hayan decidido las medidas que hay que tomar No le comprendo a usted Nuestros hombres se hacen en aquella calle asquerosa Despedazados por esos cerdos italianos Y usted parece querer olvidar todo ese hecho Nosotros no pedimos venir a este puerco país Vinimos porque nos pidieron ayuda a nuestros aliados ¿Y quiere que esto quede sin castigo? A los romanos se les ha de disuadir de que realicen acciones ilegales porque nunca se ha conseguido nada con represalias Se ha dicho que una de las principales causas de la Primera Guerra Mundial fueron los mártires checos de Lidice Las represalias, mi general, castigan tanto a las víctimas como a los verdugos Vaya, con que dan deme lecciones de historia, ¿eh? Las represalias frenarán a los italianos, se asustan enseguida ¿Acaso tiene usted otro plan? Digamos que tengo otra opinión ¡Al diablo con sus opiniones! ¿Usted hará lo que yo le diga? No, señor ¿Qué? Yo haré lo que a usted le ordenen que me ordene hacer Señor, el general Mestre le ha telefoneado cuatro veces Dice que es urgente Ahora no La situación en el frente es muy grave Los americanos pueden avanzar hacia el norte No creo que podamos resistir más de un par de meses Así que tenemos que seguir preparando nuestra retirada de Roma Señor, el general Mestre le ha vuelto a llamar Dice que miembros de la resistencia han atacado a un destacamento de las SS en el centro de la ciudad ¿Y qué ha habido muchas bajas? Enterado Gracias ¿Le telefoneo ahora? No, llame a Berlín, al alto mando Dígame, coronel ¿Cuál es su impresión de lo que hemos visto hoy en el frente? Me gustaría estar en el lado americano, aunque solo fuera por un día Acabaría la guerra en un momento con el armamento que tiene Sí El general Joel, señor Al habla, que es el ring Ah, ya Sí ¿30 muertos, dice usted? Hoy he perdido 400 hombres en Anxio Pero Roma también es un frente Si él insiste en esa decisión, tendrá que valerse de sus propios medios Yo no puedo sustraer ni un combatiente ni un arma Dígale que recapacite Sí, esta es mi respuesta, guardo la de usted En Roma, el vigésimo quinto aniversario de la fundación del fascismo Ha sido magníficamente conmemorado con imponente ceremonia en el Ministerio de Corporaciones En la reunión organizada por el Partido Fascista Republicano Ha hablado el gran poeta ciego, héroe de la guerra de Albania Y actualmente subsecretario de aviación, Carlo Borsani Evocando los numerables acontecimientos del 23 de marzo Borsani ha dicho que la gloriosa experiencia fascista demuestra la grandeza de nuestros jefes Los cuales, a pesar de las desafortunadas eventualidades actuales No les espera ¿Cómo es posible? Ni una palabra He creído que un poco de sopa caliente Gracias, Giovanni Pero no tenemos nada No importa Ahí en el armario tienen ustedes mantas Si ya no me necesita, padre Un comunicado del Vaticano anuncia que el Santo Padre está ya completamente restablecido de su indisposición El Papa sufre angustiosamente por las víctimas de la guerra, el dolor de la humanidad Y la destrucción de tantos monólogos físicos y religiosos Trate de comprender lo que hemos hecho No puedo Lo siento, pero no puedo En ansio Las pérdidas del enemigo han sido muy superiores a las de las fuerzas alemanas Según noticias de Tokio Las tropas japonesas avanzan victoriosamente en territorio indio Ni media palabra A ver si la BBC dice algo ¿Quién sabe qué pensarán los aliados? Y nuestro rey Nuestro comité opera siguiendo las directrices de los aliados ¿Nuestro rey? Queda que esperemos quietecitos su regreso Ya sabéis que la Convención de la Haya admite el derecho de represalia Escucha Andrés Existe un verdadero estado de guerra entre Italia y Alemania Nosotros hemos atacado a una formación militar enemiga totalmente equipada A plena luz del día y en nuestro territorio Me gustaría saber qué opinan de eso los alemanes Si se atienen a las reglas de la Convención de la Haya Dirán que si no se presentan a ellos los responsables del hecho Ejecutarán a los rehenes Incluso al doble o al triple de los soldados alemanes muertos No se atreverán Saben que Roma estallaría Quede bien aclarada una cosa Pase lo que pase Ninguno de nosotros debe entregarse Ninguno Pero y los inocentes Inocentes eran los que cayeron en Varsovia, en Rotterdam, en Londres, en Leningrado E inocentes eran también los millones de judíos Exterminados en las cámaras de gas ¿Crees en serio que solo Roma puede quedar exceptuada? ¿Por qué motivo? Yo no puedo creerlo Ni lo creen tampoco millones de italianos Decías que los alemanes tomarán represalias Y fusilarán rehenes Que lo intenten Levantaremos a toda Roma contra ellos Tiene razón Tengo hijos pequeños Quiero que el día de mañana puedan decir Nuestro padre prefirió morir ahogado en sangre A vivir como un traidor Sé que ha telefoneado insistentemente, General Meltzer Pero por favor, cálmese usted Comprendo perfectamente su estado de ánimo Quizás sea que ha perdido usted la costumbre de ver sangre Tenemos que ir habituándonos a la idea De que también la resistencia es una fuerza combatiente Y ahora escúcheme bien He hablado con Berlín varias veces Ese asunto ha sido cuidadosamente estudiado Y se le han transmitido las órdenes por teletipo Debe cumplirlas al pie de la letra Esta orden no la he dictado yo Ni el estado mayor Ni siquiera el alto mando Esta orden, amigos míos Proviene directamente de nuestro Führer El Führer ha vuelto a considerar el caso, Kepler El mariscal Kesselrin ha sugerido que las medidas propuestas eran excesivas Creo que todos nosotros podemos sentirnos orgullosos De que el mariscal haya hecho una sincera y generosa defensa De una tesis humanitaria En vez de 50 por uno solo Se fusilarán 10 por uno Es deseo expreso del Führer Que se realice totalmente la operación en 24 horas La orden oficial se despachó a las 19.10 Ahora son casi las 24 Eso significa que disponemos de... De 19 horas 10 minutos ¿Puedo ver el teletipo? 32 de nuestros hombres han muerto Por lo tanto eso equivale a 320 italianos Kepler, haga usted una lista Esta orden se refiere a los condenados a muerte Y a los acusados de delitos muy graves No tenemos suficientes presos para cubrir ese cupo Lo dejo en sus manos, a su criterio Caruso le ayudará Caruso, usted proporcionará a Kepler 80 hombres o más si hacen falta 80 General, eso es imposible Tenemos muy pocos 10 o 12 No podemos disponer de... Está bien, dejémoslo en 50 Por ahora Pero, general Para eso Puede darme Oficialmente Por escrito esos 50 nombres Póngase de acuerdo con Kepler Jules ¿Cuántos condenados a muerte tenemos en la prisión de Viataso? Tres, señor ¿Quiénes son? Un guerrillero, un espía y un saboteador ¿Y cuántos hay en Residente Chef? Ninguno ¿Y a cadena perpetua? Ninguno, señor ¿Y condenados a otras penas? Tenemos varios que oscilan entre... Varios, ¿cuántos, cuántos? Dieciséis, señor Dieciséis Tres y dieciséis Tenemos solo tres condenados a muerte y quieren 320 Es imposible Ripke Ni coronel Hable con el presidente del tribunal militar Despiértelo si es necesario Quiero una autorización por escrito para los tres y los dieciséis Sí, señor Y un permiso por escrito para incluir a los que están esperando ser juzgados por delitos graves Póngame con el general Haster en Verona Tomislav Vaya a ver a Caruso y que le dé nombres y detalles de los detenidos hoy en Vía Rasela Yo iré en cuanto haya hablado con el general Haster ¿Haster? Sí, sí Puede ayudarnos Tiene una jurisdicción de la que no me acordaba Hágalo Bien, mi coronel Será fácil demostrar la culpabilidad de los de Vía Rasela General Haster, soy Kepler, le llamo desde Roma Sí Estoy enterado Bueno, Kepler, ¿y qué quiere que haga yo? Lo que importa es completar la lista Si no llega a cubrir el número, coja usted judíos Entonces cuento con su plena autorización Gracias Buenas noches, señor Jules Cuenta usted los judíos, creo que son 57 Sí, señor Sí, 57 Hay ocho más en Regina Achele Detenidos por resistencia y delitos políticos según creo Añádalos a la lista Bien, señor 57 65 71 85 Más los 50 de Caruso Son 135 Aún faltan 185 ¿Qué hay? He telefoneado Tenemos plena autorización del presidente del tribunal ¿Lo ha oído, Chules? Sí, señor Pero no quiere asumir ninguna responsabilidad por los que aún no han sido juzgados Entonces, ¿cómo puedo completar? Dice que tiramos la autorización del juez mayor ¿Y? He telefoneado al juez mayor ¿Y? Autorización concedida Bien Bien La quiero por escrito Sí, señor Jules Recoja todas esas listas Sí, señor Examinaré detenidamente los nombres uno por uno Pero antes tengo que reunirme con Domislav en el despacho de Caruso Hay que obtener el mayor número posible de nombres Y esto no será fácil, señores Tengan en cuenta que hay que actuar rápidamente y con el mayor secreto Mi coronel, a decir verdad, nuestros hombres prefieren que se castigue a los verdaderos autores del hecho Eso no es de nuestra incumbencia, aunque haya involucradas cuestiones de seguridad que debemos examinar con la mayor atención Todo puede ocurrir y con los americanos a las puertas de la ciudad sería el caos Podría ser el fin El fin de Roma No me diga usted que ha venido a estas horas de la noche para decirme que Kepler quiere que se le dé otro cuadro No, padre, esta vez no vengo a quitarles nada, sino a dar He venido a estas horas con la esperanza de que esta entrevista pueda mantenerse secreta No veo la necesidad del secreto La misión diplomática que me ha confiado el santo padre es ya del dominio público De todos modos, lo que tengo que decirle debe quedar exclusivamente entre usted y yo Sabrá lo que ha ocurrido en Villarselda Sí, pero con pocos detalles 32 alemanes han muerto y 320 italianos serán fusilados en represalia La orden proviene de las máximas alturas Opino que vamos a cometer un gran error, el cual debe evitarse No me interprete mal La muerte de 320 italianos me importa muy poco frente a los 10 o 15 millones de personas que hemos perdido en esta guerra Pero ahora tenemos que ser muy prudentes Una represalia alemana provocaría en la población una violenta reacción de indignación y de odio Usted sabe que Roma es un polvorín Y que la resistencia solo espera el momento propicio para unir sus fuerzas Usted ha dicho que ha venido aquí a dar algo Sí, padre A darle el nombre de la única persona del mundo que quizá podría evitar esa represalia El santo padre El santo padre La complicidad de almeno qualcuno de los habitantes de Villarselda es fuera de la duda Ninguno habría podido efectuar el ataque sin tener el apoyo de ellos ¿Esto es todo lo que ha podido encontrar, Caruso? Hemos registrado todas las casas de la calle y hemos encontrado en ellas publicaciones ilegales, manifiestos, discursos de Churchill y de Roosevelt escritos en inglés Sí, señor ¿Qué más quiere? ¿A cuántos han detenido? A unos 10 Quiero esos nombres, los necesito para mi lista Pero yo los quiero para la mía Son para mí Usted nos dará 50 nombres, los espero a las 10 de la mañana Necesitaré la autorización de Bufarín ¡Obténgala! Pero, coronel, ¿de dónde voy a sacar 50? ¡Es imposible! ¡Venos judíos! ¡Venos judíos! ¡Venos judíos! ¡Gracias! 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 C levencí Venom ¡Gracias! Pontos Viernes 24 de marzo Esta noche he hablado con el duche Le cedo toda decisión, excelencia Creo que lo mejor sería que su excelencia decidiera en nombre del gobierno El duche dice que quiere más detalles Así que cuando haya terminado usted con Kempler, hágame un informe Kempler quiere 50 nombres, 50 Yo no estoy autorizado Excelencia, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Dárselos? Si no se los damos, ¿quién sabe qué puede pasar? Sí, sí, déselos, déselos En ese caso, podría darme una orden por escrito Excelencia ¿Para qué cree que le han hecho jefe de policía, Caruso? En Toscana tenemos este dicho No quería una bicicleta, pues pedale Y no me complique más en esto que ya estoy metido hasta las cejas De acuerdo, le daré la lista Pero piense que nosotros estamos incluidos en otra No es verdad, excelencia Mi coronel He vuelto a llamar al despacho de Caruso Dicen que aún está incompleta la lista No se preocupe ahora por Caruso Tenemos otros problemas ¿Dónde los vamos a enterrar? Tobrick llevará a cabo la ejecución Pero ¿dónde? El problema es la seguridad Tenemos que hallar un lugar adecuado Hacen falta muchos días Para lograr cavar una fosa común Habría que encontrar Una gran gruta natural Que pudiera servir de tumba Mi coronel Ha venido a aquel cura ¿Qué cura? El padre Antonelli ¿Qué quiere? Hablar con usted ¿Dónde está? Solo puedo concederle unos minutos, padre Coronel He venido porque fue muy amable conmigo Y quisiera saber qué ocurrirá ahora ¿No inculparán? Se trata de una justa represalia, padre Acorde con las leyes de la Convención de la Haya ¿También la guerra tiene leyes? Sí Y nosotros la respetamos La ley prevé el derecho de represalia En caso de ataques ilegales a las tropas regulares Pero es que según dicen ha sido una acción de guerra ¿Quién es? ¿Los conoce? ¿Cuántos son? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Cuántos son, padre? Todo el mundo No se ha hablado de otra cosa en Roma durante todo el día Pero ustedes no han dicho nada Ustedes no han advertido a la población Que si los culpables no se presentan Se fusilaría en masa Es muy probable que si ellos hubieran oído eso Se habrían presentado ¿Y de qué no serviría un atajo de asesinos? No, no basta con eso, padre ¿Y ustedes llaman a esto represalia? ¿Se han esforzado en hallar a los atacantes? ¿Habían anunciado públicamente a la población Las medidas que tomarían en el caso de producirse hechos análogos? Nada de eso Italia es nuestra aliada Italia, ¿qué Italia? Hay dos bandos ahora Y ustedes están en el equivocado No, coronel Esto no es una represalia No pretenda engañarme Sabe que se da un crimen aunque lo encubra con bellas palabras Una matanza de seres humanos Sin respetar ninguna de las más elementales reglas de la guerra Demasiado tarde, padre El engranaje rueda ya por sí solo Pues deténgalo A ese engranaje le llaman ustedes Dios Y yo no puedo detenerlo Como no puedo detener una bala disparada No soy más que un hombre Arrollado por los acontecimientos Y usted tampoco puede pararlo Eso es todo Deje que el giro de la rueda decida Dios no utiliza ruedas para decidir el destino de los hombres El Dios de ustedes murió hace dos mil años Tiene aquí la lista Ha hecho una lista de los hombres que han de morir Solo puedo decirle que Antes de escribir cada nombre lo he meditado Tres veces Tres veces Haga algo, coronel ¡Rásguela! ¡Destruyala! ¡Gémela! ¡No puedo! ¿Ve usted eso, coronel? Es el eterno símbolo de la renovación y de la esperanza Muchos duermen hasta tarde Y no ven la aurora Pero amanece para todos los hombres Hay mucha gente, padre, que sueña despierta Lo compadezco, coronel A mí no, padre Sino al hombre que Que tendrá que dirigir las ejecuciones Yo lo pararé El padre Pancracio hablará con el papa Nosotros lo pararemos El papa Lleva ya una carga muy pesada No quieren hacerse la más agobiante Su santidad ha hecho mucho en otros casos Pero en este No creo que pueda Padre Antonelli Le admiro Respeto su Modo de pensar Y admiro Su valor Pero detesto a los hombres que se forjan ilusiones No agote mi paciencia Violeta Tンチ Y a little Y a little Athalo Maled Sí. Han telefoneado del despacho del coronel Kertner. ¿Cuántos nombres tiene? Todos. Dice que vamos retrasados. Retrasados. Qué fácil es decir que vamos retrasados. Él me dirá que solo tengo que darle 50 nombres. Pero se trata de italiano. Debo poner atención. Por eso me dito tres veces cada hombre. ¡Tres! ¡Tres veces! ¿Dónde están? Se fueron, poco después que usted. ¿No dejaron ningún recado? No. ¿Sabes dónde vive la señorita Elena y Pablo y los otros? Poca gente vive estos días en sus casas, padre. Que Dios les ayude. Que Dios nos ayude a todos. ¿Dónde está el padre general? Ha salido. Ya lo sé, pero quiero saber dónde está. ¿Quiere? He querido decir que necesito saber dónde está. Es una cuestión de vida o muerte, ¿comprende? Todo es cuestión de vida o muerte en los tiempos que corremos, padre Antonelli. Padre Brieber, por favor, escúchame. Tengo que ver al padre general inmediatamente. Y ya debería usted saber que todos los días va a ver al santo padre. Está en el Vaticano. Por lo tanto, no podemos molestarle. El Instituto de Estadística de Roma comunica que ayer hubo 80 nacimientos y 77 defunciones en la zona. La bolsa de Roma registro ayer hubo pocas variaciones. Fiat subió 2 enteros. ¿Quién es? Kevin, bajo medio punto. Soy yo, Aldo. Subió 1 y medio. Gracias. Repetimos para nuestros seguientes la lectura de nuestros programaciones. Noticiarios a las 17, a las 20 y a las 23. Nada. El Roma ha ganado al Lazio. Estrenan una película sueca en el Barberini. Nada de lo que ha pasado en Vía Aracela. Ni en la radio, ni en los periódicos. Como si no hubiera ocurrido nada. Pero ha ocurrido. No lo olvidaré nunca. A las 16, melodías y romanzas. Gracias. 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 Si se trata de una orden oficial, pondré mis hombres a su disposición para esa operación. ¿No? No, Kepler. Como comandante de las fuerzas de seguridad en Roma, tiene usted el deber de predicar con el ejemplo a sus hombres. Usted y sus oficiales tomarán parte personalmente en esta operación. Es una orden oficial mía y, naturalmente, la tendrá por escrito. Tiene razón, señor. Tiene razón, señor. Yo no pediría a mis hombres que hicieran lo que no estoy dispuesto a hacer. Lo considero una necesidad simbólica. Es usted un magnífico oficial. Lo mencionaré en mi informe al Führer. Esto será importante para su porvenir. Cinco veces me he ofrecido como voluntario para el Frente Oriental. Y cinco veces me han rechazado. Diciéndome que tenía una importante misión. Una importante misión que cumplir en Roma. Estén muy bien. Ya están un simple día, señor. ¡No va a girar! ¡Suscríbete al rey! Después de eso, Kepler, va hola y Takeoff. Quiero aclararles a ustedes un par de cosas. Primera, no hay caso de responsabilidad moral para nosotros. Somos soldados y obedecemos órdenes. Segunda, todos nosotros, 74 hombres entre oficiales y soldados, todos alemanes, tomaremos parte en esta operación. Si alguien se negase, comparecerá ante un consejo de guerra. No hace falta decirles lo que tal operación significa. Como la mayoría de ustedes, yo nunca he matado. Pero dispararé el primero. Bueno, creo estar seguro de que hablo en nombre de los presentes al decir que todos cumpliremos nuestro deber. Gracias, señores. Este es el lugar de la operación. Se trata de una serie de cuevas artificiales abandonadas a tres kilómetros y medio al suroeste de Vía Tasso, donde estamos ahora. Esas cuevas se hallan en Viar de Atina, que está aquí. Son galerías de piedra caliza. Cuando queden cegadas, formarán una especie de panteón natural. La piedra caliza acelerará la descomposición de los restos. Las bocas de las cuevas ya están minadas, y las minas se harán estallar en cuanto haya terminado la operación. Se hará entrar a los prisioneros por aquí. Las ejecuciones se efectuarán con pistolas automáticas de tipo Mauser. Serán ejecutados en grupos de cinco por pelotones de cinco, de modo que cada uno de nosotros ejecutará a cuatro o cinco hombres. Quiero enseñarles ahora el procedimiento que se seguirá. Ejen. Arrodíllese. Una vez arrodillados, se les inclinará a la cabeza. La boca del cañón de la pistola apuntará a la nuca, aunque no hará falta que esté en contacto. La bala, yendo de abajo arriba, atravesará el cerebro, causando instantáneamente la muerte sin dolor. Gracias. He calculado tres horas para reunir a los condenados, una para transportarlos a las cuevas y un minuto para cada ejecución. Hay que terminar al atardecer, un par de horas antes de lo previsto. Es decir, si todo funciona bien. He pedido 40 camiones al parque motorizado, pero ponen inconvenientes, mi coronel. ¿Qué inconvenientes son esos? 18 de los camiones transportan habitualmente carne, y el oficial encargado de ellos dice que si transportamos hombres, esos camiones deberán esterilizarse después. Téngalos a punto, bajo mi responsabilidad. Señores, hay que evitar a toda costa llamar la atención. Nuestra mejor garantía es la rapidez. Han telefoneado del hospital, mi coronel. Ha muerto otro soldado. Eso supone añadir diez nombres a la lista para hacer un total de 330. Háganla consiguiendo rectificación de planes. Nada más. Pritke, la otra noche me dijo usted que diez judíos vivían en casa de unos adios. Le dije que los detuviera. Lo hizo. Están en la cárcel de Regina Chely, señor. Añádalos a la lista. Sí, señor. Bueno, Pritke. Envíe unas cuantas cajas de botellas de coñac a las cuevas. Esto va a ser fácil para nuestros hombres. A la orden. Siéntese, por favor. Lamento haberle hecho esperar tanto. Padre, dígame usted qué ha pasado. Se ha hecho todo lo humanamente posible, hijo mío. Entonces no se ha podido impedir. El Santo Padre ha tratado de intervenir personalmente recurriendo a todas sus posibilidades. Pero los alemanes se han negado, amenazando además con cambiar radicalmente su postura en las actuales negociaciones para la salvación de Roma. La salvación de Roma. ¿Qué salvación, padre? ¿Qué salvación? Padre Antonelli, en un momento como este, no podemos olvidar que los alemanes están dispuestos a arrasar Roma antes de que caiga en poder de sus enemigos. ¿Quiere eso decir que su santidad no puede hacer nada, ni como papa, ni como obispo de Roma? Desgraciadamente así es, padre Antonelli. El Santo Padre es prisionero de los hechos. Ha intentado mediar, intervenir, pero todo ha sido inútil. Así que la iglesia no puede cumplir su misión. Su santidad no puede hacer nada. Ninguno de nosotros puede hacer nada. Por favor, cálmese, padre Antonelli. Estas horas no han pasado en vano. Se ha redactado una declaración que aparecerá en primera página del observatorio romano mañana. Mañana. Primero permítame que se la lea. Y entonces podrá juzgar, hijo mío. En estas horas de ansiedad nos dirigimos a todos y en particular a la ciudad de Roma, que tan torturada se halla por la angustia y la tribulación. Apelamos directamente a la recta conciencia de la población, que tan admirablemente ha demostrado su espíritu de sacrificio y su profundo sentido de la dignidad. Que no se quebrante con impulsos violentos esta actitud que tanto dice de las virtudes de nuestro pueblo. Toda acción violenta no tendría otro resultado que el de causar dueles daños a tantas y tantas víctimas inocentes que hace tanto tiempo viven con angustia y privaciones. A todos los que no sufren temas de generación. La actualidad no tendría otro resultado que el de causar dueles daños a tantas víctimas en el que no sufren. La actualidad no tendría otro resultado que el de causar dueles daños a tantas víctimas en el que no sufren. ¿Coronel Kepler? Oh, gracias. Tengo que verle. Lo siento. No me dejaban entrar, coronel. Ya está dentro, ¿qué desea? Vengo ahora del Vaticano. El Santo Padre está haciendo todo lo posible. Tienen que aplazar la ejecución. Estamos bien informados de todo lo que está haciendo el Santo Padre y también sabemos que mañana el diario del Vaticano publicará esto. A todos incumbe mantener el orden público que no debe alterarse con cualquier actitud que pudiera dar lugar a dolorosos conflictos. Y todos los que tengan la suficiente autoridad moral para poder influir en las mentes de los ciudadanos tienen la alta misión de persuadir, pacificar y confortar. Como ve, padre, no hacía falta que viniera aquí. Coronel, usted tiene un alma. Llámela usted con el nombre que quiera. Pero un día, prescindiendo de cuanto ocurra aquí ahora, usted será llamado para responder de sus actos ante el tribunal de Dios. Haga algo. Todavía está tiempo. No, no hay tiempo, padre. Siempre es demasiado tarde. Ahora me doy cuenta. Cada uno debe seguir su camino. Yo como todos. Y el hombre que sueña que puede dominar su destino sueña con un sueño antiquísimo. Un viejo sueño de locos. Locos. Usted nos llama locos. Soñadores. Usted llama represalia a una matanza. Usted le llama a cualquier muchacho idealista, a partisano, a un viejo enfermo rehén y rebelde a una mujer solo por ser patriota. El verdugo lleva una máscara, coronel. Que usted se esconde detrás de palabras vacías. Usted se venda los ojos para destruir. Pero piense que todos somos seres humanos, criaturas de Dios en la tierra y no enganajes de una máquina. El hombre puede elegir. Elija usted, coronel. Le espera, mi coronel. Voy a cumplir con mi deber. Ya le he dicho lo que se espera de ustedes. Cumpla usted con el suyo. Ya no queda tiempo, padre. No puedo hacer nada más. No, todavía puedo hacer algo. No, no, padre. Ayer, Hilda. Déjamela. La necesito. La necesito. La necesito. Aquí está la lista completa. Vaya usted inmediatamente a la cárcel de Regina Cheli y hable personalmente, señor. Acaban de telefonear de Regina Cheli. Se los han llevado hace un momento. Pero es imposible. Tengo aquí la lista y no se ha sacado copia. Han dicho que si no les entregaban los presos, se llevarían a los guardianes en su lugar. Se han llevado a 55 presos. Pero son demasiados. Pero son demasiados. Son demasiados. Demasiados, demasiados, demasiados. Se han llevado cinco de más. Se han llevado a la cárcel. Se han llevado a la cárcel. Se han llevado a la cárcel. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No lo haré, no puedo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No lo haré. Gracias. No lo haré. 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 No lo haré.